El 18 de febrero los diputados locales analizarán los resultados de las auditorías practicadas por el ORFIS en los ayuntamientos y vamos los entes fiscalizables. El próximo 18 de febrero se presentará ante el pleno del Congreso local los resultados de las auditorías practicadas por el ORFIS a la cuenta pública 2018. Convocan a Extraordinaria, parece ser que es el día 18 de esta semana a la otra, en donde precisamente se va a presentar en el pleno el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia sobre el informe de resultados que emitió el ORFIS la semana pasada. Los trabajos que llevó a cabo el ORFIS, obviamente hay ex servidores públicos y alcaldes actuales con disgusto de que por qué se hizo doble fiscalización, por qué se volvió a revisar algo que ya estaba revisado por el órgano de fiscalización superior del Estado. De esta manera se sabrá que ayuntamiento cometieron daño patrimonial y quienes no. Es sumamente importante ahí tomar en cuenta que se revisó nuevamente, hay ayuntamientos que en su momento no tenían ningún presunto daño patrimonial y ahora salen con algún monto de presunto daño. Hay algunos que al contrario, entonces bueno hay que hacer una revisión muy puntual para que se conozca previamente al día 18 y podamos emitir un voto en el sentido correcto. Es importante comentar que todos los que les haya quedado algún monto por solventar, ya sea con reintegro de recursos o con documentos, se tendrá oportunidad legal posteriormente a la votación de posiblemente solventar dentro del jurídico del ORFIS en la etapa de sustanciación e investigación que ya sería la última fase para estos exfuncionarios o funcionarios públicos actuales que no les haya salido en ceros la cuenta pública de los recursos públicos que manejaron o que manejan en la actualidad. Previo a esto, el próximo jueves sesionará la Comisión Permanente del Congreso Local. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.